Nos acompañan esta mañana en la mesa principal el doctor Eduardo Agatón Desgranado Chavaía, representante de la Cámara por el Departamento del Magdalena y máximo dirigente del Partido de la Unidad en el Departamento del Magdalena. Doctor Miguel Amírez K, senador de la República y candidato a repetir tu luna. Doctor Hernando Milo Ponce, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U. Doctor Carlos Mario Mejía Cataño, honorable concejal del Distrito de Santa Marta y el Doctor Jorge Pastaño Tamaño, dirigente político del Departamento. Buenos días a todos y a todas. Senador Miguel Amírez, un placer tenerlo aquí en su casa, en la casa de nuestro partido, el Partido de la Unidad. Doctor Hernando Milo Ponce, nuestro futuro representante de la Cámara. Doctor Carlos Mario Mejía, concejal del Partido en el Distrito de Santa Marta. Un saludo especial, igualmente para mi gran amigo y líder político aliado de esta causa del Doctor Jorge Castaño. Sin más preámbulos, queríamos darle a conocer a Santa Marta y a Magdalena la decisión que hemos adoptado como cabeza del Partido de la U. del Departamento de Magdalena, con el esfuerzo que ha significado construir la presencia del partido en nuestra región, en el Distrito y en el Departamento. Nuestra alianza, no es una alianza electoral, sino una alianza con la misma preocupación que nos mantiene y nos ha hecho coincidir a lo largo y ancho del Departamento de Magdalena con un senador como lo es el senador Miguel Amín Escafa. Miguel Amín no es un senador desconocido para el Departamento de Magdalena. Es un senador que ha hecho presencia en prácticamente todos los rincones del Departamento. El Departamento de Magdalena nos ha identificado el nivel de inversión, de gestión y de programas que hemos hecho aterrizar a lo largo y ancho del territorio de Magdalena. La huella de su gestión como congresista, desde que un grupo importante de Magdalena en su elección anterior decidió acompañarlo, es más que evidente. Para mencionar algunos, el muro de contención del río de Fundación en el municipio de Fundación, el camellón del río en el municipio del Banco, obra gestionada por el senador Amín. Múltiples obras de pavimentación, múltiples obras de mejoramiento de vivienda, canchas deportivas, centros de integración, centros de integración, en fin, son muchas las obras, las gestiones que entró en el Departamento de Magdalena, que con seguridad en su intervención el senador Amín aterrizará con más detalles, hace que Miguel Amín tenga la cabeza en alto para pedir el acompañamiento de los maddaleneses al senador de la República. Por otro lado, la alianza con Hernando Unido, nuestro candidato a la Cámara de Representantes, el Ginello, con citado, la total confianza y el grupo acompaña unánimamente para lograr mantener para el partido de la URO y para el Magdalena la credencial en la Cámara Baja del Congreso de la República. Yo tengo absoluta certeza, absoluto convencimiento de que esta es una alianza de largo plazo, mi querido senador, no es una alianza para ganar solamente la elección del 11 de marzo, sino que será una alianza que dará mucho de qué hablar en el futuro de los próximos años en el Departamento de Magdalena. Así que sin más preámbulos, me complace mucho presentarles a ustedes, amigos periodistas, a quienes les agradezco que nos hayan acompañado en el día de hoy, que regí el proyecto como una construcción de fuerza política, con una construcción de un aliado que tiene en su corazón y en su agenda al Departamento de Magdalena, que hemos trabajado conjuntamente en los últimos años desde el Congreso de la República, impulsando el desarrollo y el bienestar de muchos sectores del Departamento y que con seguridad, a partir del 20 de julio de este año, con Hernando Vigo, seguirá en la misma ruta. Me complace entregarle el micrófono a un buen amigo, senador Aguas Capaz, senador Caribe, y un senador que representa lo mejor del Caribe colombiano, el senador Miguel Aguilio en casa, para quien pido un aplauso. Muy buenos días, amigas y amigos. Le doy gracias a Dios por permitirme estar en la mañana de hoy con ustedes aquí, agradecerle al compañero Eduardo, representante de la Cámara del Partido de la U, líder natural del Departamento de Magdalena, igualmente a los que me acompañan en la mesa, el futuro representante de la Cámara del Partido de la U, Hernando Guido, el concejal Carlos Mario, igualmente el compañero y líder político Jorge Castana. Como le digo, le doy gracias a Dios de estar aquí en esta mañana, y acompañado por Eduardo, líder natural, como decía, del Partido de la U, una persona que se destacó en el Congreso de la República, fuimos compañeros de Cámara, y hoy se retira del Congreso, pero dejando una huella grande en el Congreso de la República, que yo sé que Guido va a ser digno representante de Magdalena en el Congreso, y de allí estaremos de la mano de él, y con la orientación de Eduardo, jalonando todo el bienestar del pueblo magdalense. Yo tengo cuatro o cinco años de estar en Magdalena, trabajando de igual manera incansablemente, buscando una mejor calidad de vida para toda la gente de este pueblo. Que me dio la oportunidad de llegar al Senado de la República. Y bien lo decía Eduardo, esta no es una alianza coyuntural de un debate que se da el 11 de marzo, esta es una alianza que se da pensando en el futuro del pueblo magdalense, y que a buena hora, hoy se tomó esa decisión, porque yo creo que la U es una fuerza muy importante en el departamento de Magdalena, y creemos que de la mano de Eduardo y de todo el equipo que a ti me rodea, buscar unas cosas demasiado buenas al futuro del pueblo magdalense. Gracias Eduardo por haberme escogido como aliado natural de tu fuerza aquí en el Magdalena, y tengo por seguro que tendrás en Miguel a mi compañero que estará luchando. Abrazo torcido conmigo, a que se sigan trayendo cosas buenas para el departamento de Magdalena. Si me puedo enumerar lo que ya Eduardo dijo, son muchas cosas que estamos haciendo. Y también quedamos hoy a las puertas de un proyecto agrícola importante, que es el mantenimiento y adaptación del sector agropecuario, que viene para el sector del banco, plato y ariguaní, y también unos proyectos de piscicultura, que próximamente se van a hacer en un retene en zona bananera. Él ya mencionó una sobra, pero es poco lo que necesitamos, lo que hemos hecho por Magdalena de Magdalena, muchas sobras muy importantes. Y por eso, en un documento que vamos a firmar aquí al lado de Eduardo, no vamos a comprometer a jalonar nuevos recursos tan importantes como es el agua, el acueducto para la zona central de Magdalena, igual que el acueducto metropolitano de la ciudad de Santa Marta. Hay muchas cosas por hacer. Y una vez me permite estar en el Congreso nuevamente de la República para que este proyecto que se inicie hoy, de la mano de Eduardo, de Vigo y de los compañeros que me acompañan, tengamos un futuro muy provisorio. Muchas gracias, querido Eduardo. Quiero decir a los que me antecedieron en el uso de la palabra. Este es un acuerdo programático. Y estoy seguro que con el documento que vamos a continuación a firmar como constancia de esos acuerdos que hemos llegado, lo que proponemos es el beneficio del Departamento de Magdalena. Hay muchos campos para actuar. El de los servicios públicos, el tema de salud, el tema de educación, el tema de las vías, las comunicaciones intermunicipales, la seguridad, son temas que hoy inquietan a nuestro departamento en su concepto general. Por lo tanto, estoy seguro que de la mano de un maestro como lo es el senador Miguel Avini, actuaremos en concordancia a partir del 20 de julio de este año. Obviamente, la sapiencia, la experiencia de un senador con esta trayectoria que le ha servido el Departamento de Magdalena es para mí motivo de orgullo de ser su aliado aquí en el Departamento, en este trayectoria. Por lo tanto, senador, sepa que estaremos trabajando arduamente para que esta dupla que hemos conformado con usted podamos llegar a bien términos a partir del 11 de marzo. Quiero, a continuación, cuando escuchen el documento o lo lean, entiendan que las palabras aquí sobran y lo que viene es la reafirmación por escrito de un compromiso totalmente ideológico y programático. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y espero simplemente que la comunidad de Magdalena entienda que el partido de la U es el partido que está para servirle a todos ustedes. Muchísimas gracias y que pasen un resto de días muy felices. Manifestar lo complacido que estoy de ser parte de esta alianza de ver gestar esta gran alianza para el futuro del Departamento de Magdalena el senador Miguel Amigo, quien ya veníamos haciendo un trabajo político y de quien creemos y confiamos en sus capacidades y en lo que ha venido haciendo dentro del Congreso de la República, específicamente dentro del Senado. Él es atlanticense de renacimiento, pero magdalenece de corazón, digo yo porque es mucho lo que ha hecho por el Departamento de Magdalena, muchas de las obras que se han visto reflejadas en los municipios del Departamento de Magdalena y creo que será una idea importante para conseguir cosas para la Ciudad de Santa Marta que buena ayuda que necesitará en los próximos años de los honorables congresistas. Por parte del doctor Hernando Guido, un gran amigo de hace muchos años, nada me produjo mayor satisfacción que verlo, tomar la decisión de aspirar a la Cámara de Representantes. Creemos que con la ayuda de los amigos magdaleneces el próximo 11 de marzo lo tendremos ahí, que será un actor importante, que resaltará y que traerá muchas cosas relevantes y muchas obras y gestiones para el Departamento de Magdalena haciendo una muy buena labor dentro del Congreso como bien lo ha hecho el representante Eduardo Díaz Granados a quien hoy en Arbora le dejo las banderas al doctor Hernando Guido. Entonces, decir que muy complacido con esta alianza, muy complacido de hacer parte de ella, agradecerle a todos ustedes por la presencia hoy en esta su casa y de seguro que será una alianza que traerá cosas muy importantes y muy benéficas para el Departamento de Magdalena en el futuro próximo. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura al acuerdo mientras ustedes ponen sus firmas. Acuerdo programático celebrado entre Miguel Álvarez Camp, Fernando Guido Ponce, candidatos al Senado y la Cámara respectivamente por el Partido de la Unidad Nacional. Acatando los postulados ideológicos de nuestro partido de la UBA Sader, el respeto por la dignidad humana y la familia por fundamentos de la sociedad. El acatamiento del Estado Social de Derecho, la igualdad real y efectiva para todos los ciudadanos, el respeto por la libertad, el libre examen, el pluralismo cultural, ético, religioso, de género y opinión. El desarrollo de la equidad social, la fraternidad, solidaridad, la seguridad social y respeto entre los colombianos. La igualdad de oportunidades a través del acceso al conocimiento, la ciencia y la tecnología y la protección de la diversidad, integridad ambiental y ecológica. Reconociendo la situación política y económica que vive el país que demanda de sus partidos coherencia con sus postulados políticos y la práctica electoral y la necesidad de trabajar unidos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Colombia. Con la Registro Caribe y el Departamento del Magdalena suscribimos el presente acuerdo programático. Impulsaremos en el Congreso de la República una agenda legislativa común sobre temáticas de alto impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, especialmente las más vulnerables. Trabajaremos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos, especialmente el agua y el alcantarillado, que es sin duda el problema más grave que viven los habitantes del Magdalena. Promoveremos los debates de control político al Gobierno Nacional para escoger un operador que cumpla con el deber de suministrar la energía en forma permanente a la comunidad. Impulsaremos proyectos de ley a favor del fomento del empleo a nivel urbano y rural con énfasis en el apoyo a iniciativas de emprendimiento con capacitación y créditos blancos. Radicaremos un proyecto de ley que amplíe los beneficios previstos en la Ley 18-19 de 2016 con el fin de incluir más municipios del Magdalena que han sido víctimas del conflicto. Daremos total apoyo al turismo como uno de los principales proveedores del empleo con inversión pública y privada en la calidad de servicios. Exigiremos al Gobierno Nacional que asuma en forma seria y definitiva el desarrollo de la infraestructura de transporte del Magdalena con la ampliación de la pista del aeropuerto Simón Bolívar y el mejoramiento de vías y puentes. Lucharemos para que se asume, se aumente el pie de fuerza y se instalen más cámaras de seguridad a nivel urbano y rural para brindarle más seguridad a la ciudadanía de nuestro departamento. Ante el Gobierno Nacional adelantaremos la gestión que sea necesaria para que los magdaleneenses cuenten con mejores servicios de salud. Impulsaremos las reformas que garanticen a la comunidad más pobre la atención de salud en el entorno familiar priorizando a los niños, niñas y adultos mayores. En el Congreso haremos una gestión permanente para atender la problemática de la pobreza como una de nuestras prioridades. Gestionaremos con el Ministerio de Vivienda soluciones integrales de vivienda y servicios de agua y alcantarillado. Promoveremos con el Ministerio de Agricultura un plan de desarrollo rural integral que fomente la capacidad técnica, la productividad, la educación rural, la vivienda rural y la participación de los campesinos, indígenas y afrocolombianos. Contribuiremos con nuestra gestión a buscar soluciones a la calidad educativa y a mejorar el acceso a la educación superior. Seremos los primeros en defender la riqueza biográfica de este maravilloso territorio, así como el fomento y protección de la diversidad cultural. Estaremos atentos a escuchar a los sectores progresistas del Magdalena, el Caribe y todo el país para integrar en nuestra agenda legislativa aquellas iniciativas que conyuguen a la paz y a la unidad de los colombianos sobre la base de principios democráticos. Para constancia, firmamos en Santa Marta a los seis días del mes de febrero de 2018.